Sé que a la mayoría de ustedes, les gusta la idea de invertir en nuevos proyectos desde el principio, incluso antes de que el token sea lanzado. Generalmente, estos lanzamientos se realizan a través de plataformas de Launchpad. En el video de hoy, lo que quiero mostrarles, es el lanzamiento de un Launchpad de cierta plataforma y su token, cuya preventa se iniciará pronto. La mejor parte es que este Launchpad está regulado en Suiza, pero todavía tienes tiempo de participar. Hola a todos, soy Vinicius Ferreiro, y en el video de hoy quiero hablarles sobre SuicePet, el Launchpad de SuiceBlockchain, que es una plataforma regulada en Suiza. El token Suice será lanzado próximamente, pero primero hablemos sobre esta plataforma, y también sobre cómo puedes participar en la wireless, para posicionarte en la preventa de este token. Antes de que se me olvide, se hará un airdro. El sitio web del proyecto es suiceblockchain.io, dejaré el enlace en la descripción. Ya hablé de él en un video anterior en el canal. Básicamente, todo el sitio ha sido actualizado y ha tenido diversos cambios. Incluso ya existe el panel de la preventa que se realizará pronto. Para aquellos que aún no lo saben, un Launchpad es una plataforma de lanzamiento de nuevos tokens, es decir, de nuevos proyectos. Así generalmente, el proyecto puede presentar su propuesta, y poner a la venta una cantidad de tokens a un precio mucho más atractivo. SuicePed es justamente esta plataforma de lanzamiento de nuevos proyectos. Sin embargo, está comenzando ahora y su token será lanzado próximamente también. Una de sus grandes diferencias, es que SuiceBlockchain tiene una Non-Action Ladder de la FIMA, que es básicamente una autoridad federal de vigilancia del mercado financiero en Suiza. De esta manera, puede cumplir con las regulaciones en Suiza. Además, las finanzas de SuiceBlockchain son auditadas por la empresa Grant Thornton, que es una empresa de auditoría. Es decir, una empresa que realmente fiscaliza a otras empresas. Además de la diferencia de seguir las regulaciones de Suiza, SuiceBlockchain y SuicePed, también pretenden ser una plataforma fácil, segura y simple para que cualquier persona utilice y participe en estos lanzamientos de nuevos proyectos. La idea es ofrecer un conjunto de herramientas completas para los proyectos que deseen ser lanzados a través de esta plataforma, y también para los usuarios que quieran participar en estos lanzamientos. Además, al final de toda esta estructura desarrollada, la plataforma contará con más de 40 blockchains disponibles. Personalmente, creo mucho en el mundo crosschain. Así, con esta alta compatibilidad, se abrirán muchas posibilidades para los proyectos que pueden ser lanzados aquí. Sí, la plataforma ya cuenta con tecnologías para integrar muchas y muchas redes, creando un puente entre ellas. Después de todo, pueden utilizar toda la tecnología de la Nerve Network, que ya está disponible y desarrollada. Antes de hablar sobre la preventa o sobre el token del proyecto, quería mostrarles que todo el equipo de SuiceBlockchain es público y pueden visitar sus redes sociales también. Desde el leadership team, los board of directors y hasta los advisors. Otro punto importante es la hoja de ruta. Es decir, el camino que el proyecto planea seguir o que ya ha recorrido. Podemos ver que al comienzo de este año, en el Q1, el enfoque inicial fue resolver las cuestiones regulatorias de cumplimiento y también desarrollar el MVP de Launchpad, que es la base de la herramienta. En el segundo trimestre ya avanzaron con algunas cosas, como la venta privada, que es una venta menor solo para inversores específicos, y también desarrollaron el protocolo y el ecosistema del proyecto. En el tercer y cuarto trimestre, hay puntos muy importantes que se desarrollarán aún este año, como por ejemplo, el inicio de las campañas de marketing para que las personas conozcan mejor este proyecto, la preventa del token que ocurrirá pronto, la creación de campañas comunitarias relacionadas con el airdrop del que pronto les hablaré, y el onboarding de proyectos, que es la integración de los usuarios a las herramientas. En el cuarto trimestre tendrá lugar el evento de generación de tokens, TGE, que será el lanzamiento efectivo del token en el mercado abierto, posiblemente en diversas exchanges. También habrá servicios de incubación para apoyar que los proyectos sean lanzados de manera más estructurada. Las mejoras en la plataforma se basarán en los comentarios de los usuarios. Además, el equipo trabajará consistentemente en la comunidad. Para 2025 habrá muchas más cosas interesantes, pero hablaremos de eso en un próximo video porque son actualizaciones un poco más distantes. Si te preguntas sobre los socios y apoyadores de este proyecto, en el mismo sitio aparecen los logos de todos ellos. En la parte de Partnerships de Suiza Blockchain en los documentos, puedes ver que hay diversos proyectos, principalmente proyectos de Suiza. Bueno, hasta ahora creo que tienes una base del proyecto en sí. Pero antes de ver la preventa, es importante entender sobre el token y su utilidad. El nombre del token es Suiza y su etiqueta es Suiza. Su suministro total será de 200 millones, que es un suministro relativamente bajo. Será un token de tipo utility, es decir, será una herramienta para ser utilizada dentro del ecosistema. ¿Y cuál es su utilidad? Bueno, básicamente para tener acceso a Suiza. Es decir, para tener acceso y tener un lugar de asignación en los proyectos que serán lanzados a través de la plataforma. El token también servirá para staking y para todo el sistema de gobernanza. Además, también habrá algunas dinámicas gemificadas con puntos de fidelidad. En el sitio web, puedes ver la asignación y división de este token, el llamado token Onyx. Quiero destacar algunas partes, pero luego puedes mirar el resto con más calma. Primero, destaco la presello, que es justamente la venta inicial de la wireless que haremos para intentar un lugar. Esta venta será del 14%. Es decir, una buena parte será destinada a la propia comunidad. Otro punto interesante, es que el 4% de los tokens se utilizará para los airdrops y recompensas. Es decir, podríamos tener premios interesantes. Por lo tanto, vale mucho la pena ver cómo participar en el airdrop. Si quieres echar un vistazo al besting, que es el proceso de liberación de estos tokens, puedes encontrar esta información en los documentos de Suiza Blockchain. Dejaré el enlace en la descripción para facilitarte las cosas. Por ejemplo, en la preventa se distribuirá el 15% de los tokens vendidos a los usuarios, y habrá un periodo de 3 meses para recibirlos después de su lanzamiento. Este recibimiento se realizará de manera lineal a lo largo de 14 meses. Aquí también tienes la información de todo lo demás. Pero para no quedarnos en esta parte del video por mucho tiempo, dejaré todos los enlaces en la descripción. De esta manera, puedes revisar el tokenomics con más calma. Bueno, como sé que quieres saber sobre la preventa, vamos a ver cómo será esto. En realidad, aún no existen todas las informaciones porque la preventa no ha comenzado. Pero en los documentos del proyecto, podemos ver que están planeando varias etapas de preventa. Cada una con un número específico de tokens, y con el precio aumentando en cada ronda, en cada etapa. Así que, quien compre en las primeras rondas pagará menos que quien compre en las últimas rondas. Aquí tienes la información de desbloqueo que ya te mostré. Será del 15% en el lanzamiento del token, 3 meses para comenzar a recibir, y el resto será liberado de manera lineal a lo largo de 14 meses. También tienes la información del mínimo de asignación. Es decir, el valor mínimo de compra que es de 10 dólares. Me parece un mínimo bastante accesible. Si tienes interés en registrarte para estas primeras rondas, ¿qué tienes que hacer? Bueno, simplemente accede al sitio web de Suisse Blockchain, y en este campo harás clic en, Wireless for Suisse Token Now. Después de eso, se mostrará una página para que completes con tus datos. Aquí solo pondrás tu nombre y tu correo electrónico. Después, necesitarás iniciar sesión con alguna red social. Después de conectarte con tu red social, necesitarás realizar estas cuatro tareas, como inscribirte en la wireless, seguir a Suisse Blockchain en X, antes Twitter, repostear la publicación de lanzamiento en X, y también unirte al grupo de Suisse Blockchain en Telegram. Al hacer esto, tendrás tres beneficios. Primero, participación garantizada en el airdrop. Entonces, para participar en el airdrop, necesitas inscribirte aquí. También tendrás una oportunidad de comprar en los primeros lotes de venta. Es decir, en las primeras etapas. Todo esto se liberará para quienes hagan las tareas. Por último, recibirás puntos dobles en el sistema de puntuación de la plataforma, que es un sistema de fidelidad que están creando. Resumiendo, ¿vas a comprar poco? ¿Mucho? ¿No vas a querer comprar? Entonces regístrate de todos modos, porque de esta manera garantizas tus beneficios. A través de estos beneficios, ya entendiste un poco cómo funcionará el airdrop. Vamos a hablar entonces sobre el airdrop. La campaña de airdrop está diseñada para recompensar a los miembros activos de la comunidad y a los poseedores de Rocket Fuel en SuicePeth. Este Rocket Fuel será el programa de fidelidad de SuicePeth. Como dije antes, una vez que te registres en la wireless para participar en la preventa, ya ganas puntos dobles. ¿Y cómo podrás ganar estos puntos? Bueno, comprando los tokens de Suice. Es decir, si compras ganas puntos. También ganas participando en la wireless que te acabo de mostrar, y comprando el token utilizando la billetera Navox. Incluso hay un video en el canal que muestra cómo instalar esta billetera. Probablemente compraré con ella. Comprar el token Suice con NULS también genera puntos. Yo mismo compraré con NULS. También ganas puntos utilizando el enlace de referencia de alguien. En cuanto tenga mi enlace, lo pondré en este video para ustedes. Por ahora, todavía no tengo este enlace. Y por último, también ganas puntos cuando alguien compra utilizando tu enlace de referencia. En los documentos hay más información sobre el programa de fidelidad. Pero volvamos al airdrop. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Primero, los participantes deben poseer una cantidad mínima de rocket fuel para calificar para el airdrop. La participación activa en el ecosistema de SuicePed, por ejemplo, participando en preventas, staking y gobernanza, será considerada. La idea es que este airdrop se realice en varios intervalos regulares, ya programados con un contrato inteligente. Resumiendo, aparentemente tendremos un airdrop inicial, y luego varios pequeños airdrops, que recompensarán a las personas más comprometidas con el ecosistema. En el momento de la grabación de este video, el sistema de puntos aún no está disponible y no sabemos más información. Sin embargo, en cuanto se lance y actualice, lo traeré para ustedes. Como pueden ver, todo esto está muy al principio y estoy trayendo esta información de primera mano para ustedes. Pero recuerden, esto no es un consejo de inversión. Solo estoy trayendo información sobre el mercado cripto para ustedes. Pero atención, es muy importante que sigan el perfil oficial de Suice Blockchain en Twitter, justamente para no perder oportunidades en caso de que quieran participar en algo. Incluso he notado que hay sorteos en curso allí, así que corre y participa ahora. Para facilitar, dejaré el enlace en la descripción. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este contenido, no te olvides de dejar un like, porque en cuanto tenga novedades, las traeré de primera mano para ustedes. Sin embargo, para no perder las próximas actualizaciones de este contenido, te invito a suscribirte aquí abajo y activar la campanita. Así, cuando lance un nuevo video, recibirás la notificación. Ahora me despido, muchas gracias por tu audiencia y te espero en el próximo video. Hasta entonces, chau chau. Chau. Chau.